También ha llegado a la plaza Tutti Frutti. Flota un aroma de flores, un canto de ruiseñores. Y con la primavera llegan las alegrías. Pisando fuerte, pisando fuerte. Las alergias. Las ganas de cantar. De la peina y volante. De bailar, de reír y de soñar. Ya llegó la primavera. A la plaza Tutti Frutti. Ahora, más que nunca, es tiempo de... ¡Diversión! El viernes a las 22.55 horas. Telecinco, Primavera 92.